Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel básico, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, ya escuchamos Ok, gracias José, muy buenas tardes, bienvenidos, ¿qué tal? Hola, hola Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida Bien, gracias Y bueno, me alegro Buenas tardes Buenas tardes Muy bien Me van a confirmar Si ven mi pantalla de presentación Permítanme Me confirman Sí, se ve Ok, gracias Recuerden activar sus cámaras, por favor Y se les olvida que es un requisito tener activada la cámara, ¿ok? Muy bien Muy bien, muy buenas tardes nuevamente Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Mil disculpas por lo del día de ayer Pero lamentablemente Tuve un desperfecto técnico ¿Verdad? Entonces Ya no pude conectarme Porque me falló el equipo Son cosas que suceden, ¿verdad? Así que Muy bien Les pido ahí las disculpas Del caso, ¿verdad? Muy bien Estamos iniciando la sesión 2, ¿verdad? Bienvenidos nuevamente a los que se van conectando Nuestra ruta de aprendizaje, como siempre ¿Verdad? Vamos a tener esta ruta Iniciamos ¿Verdad? Saludos ¿Verdad? 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 Haciendo retroalimentación Ejemplos ¿Verdad? Y luego compartiendo y proyectando Nuestro Nuestra demostración Y la tarea que nos va a enseñar Para finalizar nuestra sesión con una conclusión breve de lo que hemos visto y de lo que hemos hecho, de lo que hemos aprendido este día. Muy bien. El tema del día de hoy es entorno de trabajo de Excel. Miren, sí, ayer estuvimos hablando un poco, poquito hablamos, les mostré todas las partes, pero hoy las vamos a ver un poco más detenidamente, sí, sobre las, el entorno de trabajo de Excel y también vamos a trabajar por ahí con una pequeña, un caso práctico para que vayamos utilizando las diversas herramientas. ¿Ok? Muy bien. El objetivo de la clase es reconocer el entorno de Excel permitiendo ubicar los comandos y métodos de forma más fácil haciendo uso del procedimiento correspondiente. ¿Sí? Veamos. Bueno, vamos a comenzar un poquito a reconocer el entorno de Excel. Bueno, en esta sesión lo que vamos a pretender conocer realmente es un poquito más, más a fondo lo que es el entorno de Excel. El entorno es el ambiente que nos da Excel para que nosotros podamos trabajar. Podemos nosotros acceder de forma rápida a las diferentes hojas y comandos. ¿Sí? Y sobre todo, ver las, cómo se comportan los diferentes componentes de su interfaz, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a nosotros cómo aprender la utilidad de cada uno de ellos, obviamente, practicándolo. De esta manera, cuando necesitemos acceder a algún comando bien específico, pues obviamente lo buscamos, puesto que ya los habremos ubicado y, pues, hacemos uso de ellos. Esto nos va a ayudar fácilmente a familiarizarnos con el ambiente de Excel. Miren que realmente, como les digo, Excel es bastante fácil, ¿verdad? Lo que sí ha sucedido con el pasar del tiempo es que a veces cambian de posición algunos, ¿qué? Comando, nada más, sí, pero de lo contrario, ¿cómo se llama? De lo contrario, nosotros ya vamos a ir sabiendo un poco más dónde están ubicados los componentes. Permítame. Muy bien. Como lo vimos el día de ayer, esto es nuestro entorno. Miren, entorno es, como les decía, todo el ambiente que nosotros tenemos de Excel. Vamos a ir señalizando para que usted vaya apuntando. Si lo hizo ayer, no hay ningún problema. Si no lo hizo ayer, pues, puede ir haciendo los apuntes, ¿verdad? Tenemos por acá, miren, voy a señalizar. Sí. Tenemos una primera parte. Que serían estas. Sí. Y la voy a separar por colores. Esa es la primera, vamos a decirlo como primera sección. Pero cada sección tiene sus nombres, ¿verdad? Luego vamos a marcar por... Ay, permítame. Voy a dejar el rojo. Vamos a marcar ahora acá, esta parte. Toda esta. Sí. Sí. Toda esta la voy a marcar en azul. Sí. Aquí se va a comprender que es toda la parte de la cuadrícula. Ok. Luego vamos con un morado. Aquí le pasé con este, pero es esta parte. Sí. Tenemos esta y tenemos esto. Y por último tenemos esta que está acá. Que ha llegado hasta acá. Y esta que está acá. Bueno, los vamos a ir numerando y si ustedes gustan, me van a ir ayudando. Entonces aquí tenemos el 1, el 2, el 3, por acá voy a dejar el 4, aquí sería el 5, por acá sería el 6, aquí sería el 6, aquí sería el 7, acá sería el 8, este sería el 9, aquí estaría el 10, este sería el 11, este sería el 12, por acá tendríamos el 11, por acá tendríamos el 13, acá tendríamos el 14 y tendríamos por acá el 15. Muy bien, vayan apuntando entonces, si gustan, nos toman captura, ¿verdad? Y vamos con los nombres. El primero que se encuentra acá es, se llama el 1, se llama barra de acceso rápido, ¿ok? Este es el número 1. Número 2. El número 2 es, barra de título, ¿ok? Ya la están ubicando donde es, ¿verdad? Esa es la parte de aquí arriba, ¿bien? ¿Barra de qué, perdón? De título. Ah, gracias. El viernes lo expliqué así, a grosso modo, pero hoy lo vamos a ver un poco más detenidamente, ¿sí? Barra de título, ¿sí? Luego, en la tercera zona, fíjense bien, vamos a poner acá, fíjense, lo voy a hacer así para que no se me vayan a confundir. Voy a poner tres flechitas, ¿sí? La primera va a ser el 3A. El siguiente va a ser el 3B. Y el último va a ser el 3C. Así es, ¿eh? El 3A es el botón minimizar. Bien. ¿Ya lo apuntaron? El 3B es el botón maximizar o restaurar, se llama el botón. Maximizar o restaurar. ¿Ok? Y el 3C se llama botón cerrado. ¿Sí? Me avisan. ¿Ya estamos ahí con el 3C? Sí. Muy bien. Excelente. Vamos con el número 4. El 4 es botón archivo. Así se llama. ¿Ok? Botón archivo. Vamos con el 5. ¿Sí? El 5 es esto. Desde donde dice inicio hasta donde dice aquí vista, ¿verdad? Este se llama barra de fichas. barra de fichas o fichas o fichas. Ese es el 5. El 6. Cinta de opciones. El 6. Cinta de opciones. Terminamos toda la primera sección en rojo. ¿Miren? ¿Sí? Por aquí abajo de los botones de la zona 3 hay dos opciones, pero no las voy a mencionar por el momento. Uno es para iniciar sesión y el otro es para compartir los documentos, pero eso no lo vamos a ver por acá, por el momento. Muy bien. Vamos con el número 7. El 7 es cuadro de nombres. ¿Cómo se llama el 7? ¿Cuadro de nombres? El 8. Barra de fórmulas. El 8. Barra de fórmulas. Muy bien. Vamos con el 9. Mira, vamos con los moraditos todavía. Ahora vamos con los moraditos. El 9. El 9 es barra de desplazamiento vertical. ¿Sí? Barra de desplazamiento vertical. ¿Y cómo se llamaría entonces el 10? Desplazamiento horizontal. Correcto. Barra de desplazamiento horizontal. Muy bien, excelente. Veamos. El 11. ¿Alguien sabe cómo se llama? Yo lo dije el viernes, pero si alguien se acuerda, ¿cómo se llama la barra número 11? ¿Alguien se acuerda? La barra se llama barra de sum, Z-O-O-N. ¿Sí? Barra de sum. Número 12. Este es barra de vista. Este es barra de vista. Y el viernes pasado les mencionaba que aunque ahí ya aparecen tres, Excel tiene otras formas de ver, pero no están acá. Acá, estas son como las más inmediatas. Dos. Trece. Barra de estado. Toda esta parte de acá abajo es la barra de estado. Barra de estado. ¿Sí? La catorce. La catorce. Se llama barra de hojas. ¿Sí? Nos hacía falta la disciplina, me acordaba. Barra de hojas. Es la catorce. La quince. Ajá, permítame, me hace falta. Ah, pues sí nos habían faltado dos. Entonces, la quince es filas. ¿Sí? Filas, así. La quince. La dieciséis es el área de trabajo. Miren. Dieciséis. Área de trabajo. Y la diecisiete son las columnas. ¿Sí? Muy bien. Preguntas aquí con lo que hemos visto con las partes de Excel. Fíjense, algo muy importante. Les voy a comentar algo. El de la barra de asistir rápido ya vamos a hablar. Del número cuatro, del botón archivo. Este botón nos lleva al backstage. ¿Sí? Se lo voy a escribir acá. ¿Sí? Aquí, miren. El botón archivo nos lleva a algo que se llama el backstage. ¿Sí? ¿Y qué es el backstage? El backstage es como el trasbambalina que le dicen. ¿Verdad? Es un menú que tiene diferentes opciones propias del programa. ¿Sí? Ahí podemos abrir un documento, guardarlo, imprimirlo, ponerle seguridad, cerrar la aplicación. Todo se hace desde el backstage. ¿Ok? Podemos ver documentos recientes, documentos hechos con anterioridad, el uso de plantillas. Todo está ahí. Otra cosa muy interesante es que por cada ficha, las opciones del slider o cinta de opciones cambian. Cuando estamos en inicio aparecen estas que están viendo ahorita. Si me paso a insertar todas las demás, todas las opciones de la cinta cambian. ¿Sí? Un dato muy curioso es que con el mouse, si usted se pone encima de la cinta de opciones, con el scroll, usted puede moverse entre las diferentes cintas de opciones. Ficha de opciones, perdón. ¿Sí? Esa manera de que vayamos conociendo un poco de Excel. Otro dato curioso. Si usted no conoce de un comando, usted basta con que se ponga encima de cualquier comando y espere los segundos y Excel le va a mostrar un tab. Un tab o viñeta con el nombre del comando, tal vez una combinación de teclas que hace lo mismo, que dar un clic ahí y una breve descripción. ¿Sí? Ya se los voy a enseñar porque de eso se tratará la primera actividad que vamos a realizar en el foro. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas acá? ¿Puedo quitar los números ya? ¿O a alguien le falta? Pueden tomar captura también, ¿verdad? Porque esto sí no lo graban. Quiero ver si podemos grabar. Quiero ver si grabó la carpeta. Yo tengo una duda, pero si la vemos más adelante no hay problema, pero solo no quiero que se me olvide. Díganme. En la barra 9, que es la de desplazamiento vertical, antes había como para cortar, digamos, usted bajaba una barrita para cortar el área de trabajo, digamos, pero ya siento como que en el Excel más reciente ya no existe o... Para cortarla. Como para congelar la columna y la fila. Usted desplazaba en esa barra, me acuerdo, o era en la 9 o en la 8, desplazaba una línea hacia abajo. Por ejemplo, aparecía un botón que se llamaba ir a. Era un botoncito que aparecía aquí en medio, debajo de esta... O ahí, por ahí creo que era. Aparecía un botoncito, pero sí, ese botón que tenía ahí era para abrir la ventana ir a. ¿Sí? Que ahora se puede hacer con control y. Ustedes pueden fácilmente intentarlo hacer. Bueno, entonces con control y abren esta opción. Sí, es cierto, ya no está, ¿verdad? Y también este... No sé, a ver, quizás los programadores decidieron no hacerlo así desde... A estas alturas, pero realmente yo no lo usaba mucho. En lo personal no lo usaba mucho. Pero sí, este, tiene razón, no... Ya no está esta opción. Muy bien. Ok, gracias. Voy a borrar entonces los dibujos y pasamos a la siguiente lámina. Muy bien, aquí está la barra de acceso rápido, que era lo que les mencionaba. La barra de acceso rápido. En este caso, yo no voy a tocar los números, porque tiene seis opciones. Acá, la que me interesa más mostrarle es la número seis. Sí, porque en las seis abre esto, miren. Esto que está acá, puede que esté o no esté como yo lo tengo en su computadora, en la versión que usted tiene. Porque esto es personalizable, ¿estámos? Se personaliza. Entonces, fíjense bien. Aquí dice que está habilitado. Y veanlo, se lo voy a marcar. Miren. Este botoncito, es muy grande. Este es el de guardar. Y está ahí porque, miren, está habilitado, miren. Sí. Este que está aquí, es nuevo. Y está ahí porque tiene el chequecito, porque está habilitado. Entonces, todos aquellos que tienen chequecito, estarán acá, miren. Por ejemplo, este es deshacer. Y este es rehacer. Este último es impresión rápida, miren. Y este que tiene aquí la flechita, es el botón del menú donde se personaliza la barra de herramientas de acceso rápido, miren. ¿Estamos? O sea, ahí lo que en otras palabras hacemos, en esta barrita, es poder personalizar para los comandos que queremos que sean más inmediatos, a los cuales nosotros vamos a tener acceso. ¿Sí? Eso es básicamente esta barra. No sé si hay alguna pregunta con esta. Con esta barrita. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿Estamos bien? Ok. La explicación de los comandos que están conectados ahí, están en la siguiente lámina. Yo no los voy a tocar. Tiene la opción de guardar, deshacer, rehacer, nuevo, impresión rápida y el de barra de acceso rápido. Este es el único que voy a tocar. Dice, barra de herramientas de acceso rápido. Se despliega, dice, el menú que nos permite añadir más comandos a la lista inicial. La lista es la que los iconos que están anteriores. Dice, mediante la opción más comandos, podremos tener acceso a todos los comandos que pueda utilizar el programa. Que es, está aquí abajo, no se alcanza a ver, pero más abajo está un botón o una opción que se llama más comandos. Y si el comando que yo estoy buscando no está aquí en la lista, pues entonces lo vengo a buscar en más comandos. ¿Sí? Recordemos rápidamente las formas de que iniciamos Excel. Perdón. ¿Quién me explica la primera forma de iniciar Excel? ¿Cuál es la primera forma y cómo se hace? ¿Esto lo vimos el viernes? Podría ser desde un acceso directo, desde el escritorio y desde la barra de inicio. Bueno, ok, gracias. Juan, no sé si nos puede retroalimentar ahí con alguna de las tres formas. ¿Cuál es la que le hace más fácil a usted? ¿Y cuál nos consigue, digamos? Eso iba a comentar, ¿verdad? Que dijo en ejecutar, era de irse a inicio, escribir, ejecutar y cuando abriera esa ventana, escribir Excel ahí. Y darle, ¿verdad? Aceptar para que lo haga. Correcto, que es una de las formas que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos tres formas. Desde el escritorio, a través de un acceso directo, o inclusive desde la barra de tareas. Desde el menú inicio, yendo a buscarlo propiamente el programa. O desde la ventana de ejecutar, o comando de ejecutar, digitando la palabra Excel y dándole clic en aceptar. Muy bien, excelente. Qué bueno que eso fue, ¿verdad? Recuerden qué es lo que más vamos a utilizar nosotros. Ahora bien, también hay que recordarles que la planilla de cálculo es básicamente la hoja de cálculo. Es la cuadrícula, ¿verdad? Y que va desde A hasta XFD en la columna, y desde 1 hasta 1.048.576 filas, ¿verdad? Esto para que lo recordemos rápidamente, ¿verdad? Porque es algo que vamos a manjar durante toda la clase. Y durante todo Excel. ¿Preguntas? Muy bien, vamos a abrir Excel del archivo de la semana 1. Se recuerdan, ¿verdad? Voy a compartir pantalla, y me avisan si se ve mi documento. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien, ¿cómo les quedó el final a ustedes? ¿Lo pudieron terminar, verdad? ¿María? Muy bien, aquí estamos en el ejercicio 1, ¿verdad? Vamos a abrir una nueva hoja, y le vamos a dar doble clic. Miren, a donde dice hoja 1, y le vamos a poner ejercicio 2. Miren, hagámoslo, por favor. La demostración que voy a hacer ahorita es sobre un poco de investigación. Y ahora les voy a decir cómo vamos a trabajar la tarea en el foro, porque la tarea tiene dos partes. Una es un trabajo en el foro, y la otra es acá, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar acá, recordando, ¿verdad? Lo que acabamos de ver. Miren, mi ventanita de Excel es parecida a la que teníamos allá. Vamos a hacer lo primero, ¿sí? Necesito que se vengan aquí a la barra de acceso rápido. Ubíquenla, por favor. ¿Ya la he ubicado? Y quiero que me manden una captura en el chat de esta parte. ¿Cómo la van a hacer? Fíjense bien. Van a pulsar la tecla Windows, Shift y S, y se les va a oscurecer la ventana, así como se me ha oscurecido a mí. Y el cursor se les va a colocar como que si fuera una cruz. Y van a dibujar un rectángulo en esta parte de aquí arriba. No sé si lo vieron. ¿Se vio? ¿Sí vieron cuando se oscureció la pantalla? Sí, sí lo vi. Ok, entonces aparecería. Y yo le tomé como un pedazo de la pantalla. Mira, miren, esto es lo que ustedes me van a pegar aquí en el chat de Zoom, miren, y le van a dar enviar. Este es el mío, ¿verdad? Mándenlo, por favor, en ustedes. Eso es lo primero que vamos a hacer. Ok. Por la captura de eso, lo vamos a enviar al chat. Correcto, ¿sí? Mándenlo para todos. No lo van a mandar solamente para mí. Mándenlo para todos. Hagámoslo, por favor. Ok. Muy bien, ahí tenemos cómo está, miren. ¿Está diferente al mío? Sí. Porque él tiene guardar, deshacer, rehacer e impresión rápida. Le damos a los demás, lo pudieron hacer. Teclajera, perdón. La tecla de Windows, Shift y S, en ese orden. ¿Por qué? Veamos, Jonathan. Ah, muy bien. Tiene la Excel 2010, creo, ¿verdad? ¿Jonathan? Sí. Ok. Reconocí rápido el logo. Seguro. Veamos, ¿túvieron los demás? Mándenlo al chat, por favor. Al chat de esta reunión. Sí, al chat de esta reunión, aquí. Ok. Sería Windows, que es el de los cuadritos, ¿verdad? Sí. Luego, Shift, en la flechita hacia arriba. Y luego, S. En ese orden. Windows, Shift, S. Es, de Samuel. Sí, correcto. Ah. Ahora, miren, vean que todos los textos son diferentes, ¿verdad? Miren. Algunos van a tener similitud. Muy bien, Juan Ernesto, Mariel. Ajá. Ahí está, Vanessa, que lo tienen en inglés. Páselo a español. Muy bien. Vaya. Este es el que ustedes me acaban de mandar. Fíjense bien. Cuando le damos clic a la flechita, miren, nos aparece esta opción, miren. Tenemos ortografía. Yo tengo ortografía de deshacer y rehacer. Estos son los tres comandos que tengo acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que agreguen dos comandos de los que aparecen en la lista, miren. Por ejemplo, yo le voy a agregar guardar y le voy a agregar impresión rápida. Bueno, háganlo, por favor. No me voy a mandar captura todavía, después de esto. Yo sí le mandó solo una parte, y yo sí. Miren. Tiene que hacerlo desde donde está la vista de acceso rápido, esta de acá. Quiero ver. Muy bien. Me avisan cuando le hayan agregado los dos comandos. ¿Ya estamos? Sí. ¿Cuáles comandos mencionó? No, yo mencioné los comandos guardar e imprimir impresión rápida. Me avisan. Muy bien. Vamos entonces con la otra tarea. Y esta es la que sí me van a mandar ahora, después de estos guiones. ¿Sí? Ahora sí. Quiero que vayan y busquen una dentro de más comandos. Quiero que se fijen primero y luego lo ven, lo hacen ustedes. Nos vamos aquí al botón, con atención, primer paso. Segundo paso, más comandos. ¿Miren? ¿Sí? Tercer paso. Aquí donde dice comandos más utilizados, le den clic donde dice bordes. Y luego le den agregar. Y luego le den aceptar. ¿Bien? Y ahora aquí tiene que aparecer bordes, ¿bien? Háganlo, por favor. Y me mandan captura. ¿Quién me mandó la captura aquí al WhatsApp? ¿No era aquí en el WhatsApp? Es que a mí me despliega un cuadrito ese que le mandé en el WhatsApp, pero cuando le doy como captura de pantalla para cortarlo, se desaparece. Se le crea algo. Tiene que ser así, miren. Usted me dice, yo sí, si ve lo que yo, lo que aparece. Cuando usted le da Windows, Shift, S, se oscurece la pantalla, se oscureció. En mi pantalla, en mi pantalla. Sí, en la suya sí, pero no se esté... Para subir, entonces usted se mueve al área que quiere tomarle una captura, da un clic y dibuja un rectángulo, ¿ves? Y suelta. Y ya en este momento usted puede darle control V y ya lo pega, ¿ves? Pues voy a intentarlo ahí, se oscure. Vaya, yo noto ya y consulto ya. Ah, muy bien. Y no sé si estoy haciendo la tecla correcta, la que dice block FN con una flechita. No, la tiene que ser, es que hay una que dice carlux, tiene carlux o block mayús. La que yo estoy apretando es la de Windows, la de block FN con una flecha y luego la S. No, tiene que ser, bueno, ve que tiene una tecla que dice TAMU, TAU, TAB. No. No, hay otra con flechita, no tengo. Con dos flechitos, hay una con dos flechitos, una que va hacia la izquierda y otra hacia la derecha. En el teclado, ah, en el teclado, ¿verdad? Quiero ver. Sí, claro. Le voy a mandar una al WhatsApp para que usted vea. Ok, gracias. Quiero ver si se me ven. Yo tengo, mi computador es una laptop, entonces, por eso le estoy. Mira, mira, la que le voy a señalar, las que tienen X no es chip. La que está encerrada en un cuadrito, sí. Ah, porque ya sé cómo se lo voy a mandar. Sí, puede ser, estoy en una laptop y puede ser eso, fíjese, porque estoy tratando con una que tiene dos flechas, una para la derecha y una izquierda. Y lo que hace es la pantalla. No, 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 vaya. La primera es esta, mire, ahí se lo mando. La uno, la dos y la tres. Carlux, no, ni esta, ni esta. Para revistir en el chat, de WhatsApp, porque este sí se lo mando a WhatsApp. Ok. El uno es la tecla Windows, el dos es chip, es la que tiene una flecha hacia arriba, como que pareciera una casita. Ajá, eso no me sale a mí. Y no tiene chip. Así tal cual. Permítame, voy a probar. Tengo la que ha marcado dos, la que ha marcado con dos y la tengo, control, justo en esa esquina tengo Windows, tengo la S. No, 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 pero no es control, perdón, es que es la que está arriba del dos. La que dice chip. Ajá. No, no, tengo, tengo, bloc mayúscula, bloc FN, CTRL, FN de Nubia por abajo. Le voy a mandar, ajá, porque no. Muy bien, Leili, excelente. Eso es lo que me tomó toda la captura, que se me da desde aquí. Oscar, veamos. Ah, vale, eso dice bloc FN, tiene que pulsarlo sin FN. O sea, va a presionar Windows, luego bloc FN y luego la S. Diga, Juan. Yo tengo aquí. Ah, no se logra ver. No, no se logra ver, se logra ver el boloso. Usé la tecla Windows, la flechita hacia arriba y S. Ajá. Con eso ya debería tirarle, ponerle la pantalla y debería salir. Vaya, hoy sí tomó captura, yo sí, pero me la tomó de casi la primera parte de lo que marqué en la presentación. Tenía que haber seleccionado solamente esta parte, esto donde dice autosave hasta antes de boom. Pero está bien, no hay problema. Ah, ya. Lo bueno es que va a aprender a usar esta. Este racismo. Sí, es que es por las teclas. Ok, gracias. Es por el teclado, es por su teclado, no es porque, no es por las teclas, es por su teclado. Muy bien. Vale, lo que les decía, miren. Vean, estoy en inicio y yo me puedo poner encima de cada una de las opciones y vean lo que aparece. ¿Sí? Si usted no conoce de algún comando, miren. En la mayoría sí aparece un tag. ¿Sí? El tag es como una etiqueta, miren. 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 ¿Sí? Si usted no sabe, aquí hay que ser autoridad. Hay que ir a hacer este comando, pone el mouse encima y le va a decir qué hace. ¿Sí? ¿Estamos? Quiero ver, Vanessa Sorto, Jamie y Carolina no tienen cámara, ¿verdad? No, no, no tiene, tienen su camarita por ahí. Ah, ok, perdón. Siente que la estaba consultando porque ya me están preguntando por ahí. Claro, tienen que, manténganla. Hola. Hola, hola, ¿sí tienes? No, es que tengo, es que me desconecté, fíjese, entonces, no he escuchado nada, me salí, volví a entrar. Voy a intentar ahorita porque no, tengo problema con el zoom. Vale, está bien, no hay problema, no hay problema. Vale, muy bien. Sí, está bien, vamos a ver, sí, vamos a trabajar toda el área de inicio, ¿sí? Para la actividad del foro, pero ya les voy a explicar qué vamos a hacer. Ahorita lo que vamos a hacer es trabajar en una pequeña tabla, ¿sí? Así que quiero que, perdón, en una, en un rango de valores. Vamos a ocupar los datos de la hoja del ejercicio 1. Mira lo que va a hacer, mira, ponga mucha atención, ojo. Mira, va a seleccionar, mira, y solo vamos a ocupar las primeras cuatro columnas. Mira, estamos, clic derecho, copiar, mira. ¿Ya estamos ahí? Me avisan. Después de que han copiado las primeras tres, cuatro columnas, se van a ir al ejercicio 2. Y ahí donde está B1, le van a dar pegar, miren, clic derecho. Pegar. ¿Sí? Me confirman cuando ya tengan eso, por favor. Ya lo tengo. Excelente, gracias, Walter. Ok, Lady. Ya lo tengo también. Listo. Ok, Oscar, excelente, Mariel. Muy bien. Vamos a seguir trabajando con la nómina de pagos, ¿sí? De tarea le va a tocar a ustedes, fíjense bien. Aquí tenemos nada más 10 empleados, ¿ok? Usted va a agregar otros 10 empleados, ¿ok? Sí, o sea que la nómina se nos va a hacer de 20, ¿estamos? Y va a poner también 10 sueldos más, ¿ok? ¿Están? No, que no vayan a hacer los mismos, ¿ok? Ahí ustedes pongan esto que estoy marcando ahorita. Es lo que ustedes van a hacer adicional, miren. Voy a marcar en amarillo. Y le voy a poner borde para que se vea con qué es una tabla, ¿verdad? Ahí. Esto en amarillo es lo que usted va a agregar. Ojo y recuerde. Ya le voy a dar las indicaciones por el descrito. Muy bien, ahora vamos a agregar ahí, ¿sí? El PSV, que creo que anda por el 8, ¿verdad? 8%, ¿sí? Vamos a agregar también anticipos. ¿Sí? Ok. Vamos a agregar anticipos. Muy bien. Vamos a marcar esto. Recuérdense que aquí no va a tener que hacer nada en esta parte, ¿ven? Solamente tienen que arrastrar esto para abajo, ¿ok? Esto acuerda. Se arrastra así, ¿verdad? Seleccionan cada uno y lo arrastran, ¿ven? Y aquí ya quedan las fórmulas copiadas para estos sueldos. Por ejemplo, si yo pongo 690 aquí, ¿vean? Excel ya me calcula. Y va, vaya que me calculó esto de una sola vez, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vean? ¿Sí? Muy bien. Esto es lo único que usted va a escribir. De ahí lo de Hernán lo va a arrastrar, ¿ok? Vamos con el fondo y los anticipos. Muy bien. Ahora vamos a agregar, como vamos a hacer la tabla un poquito más complicada, ¿verdad? Vamos a agregar acá, fíjense bien, días festivos. No, días, horas extras primero. Horas extras. Yo sí, ¿me escucha? ¿Me escuchan todavía? Yo sí, lo escucho. ¿Yo sí? Sí, escuchamos. Ah, ok. Es que, es que hoy quien me decía que no. Bueno, vale, vamos a tener una columna donde vamos a poner horas extras y vamos a tener una donde diga pago de horas extras. Mira, se entienden las dos columnas. En una va a ir un número de horas extras que trabajen los empleados y en el otro va a ir el pago por esas horas extras. ¿Sí? Esto lo vamos a reducir. Y esto va a quedar así. Luego de esto vamos a decir días festivos. Los días festivos que una persona ha elaborado. Entonces vamos a tener una columna también de pago de días. Sí, pago de días festivos. Sí. Quiero primero que me comprendan para qué son estas cuatro columnas. ¿Se comprenden, señoras? ¿Se comprenden? Ok. En esta columna y en esta columna usted va a poner números o en la primera horas y en la segunda día. ¿Sí? Me voy a poner aquí un relleno en amarillo. Para que ustedes vean, voy a cuadricular esto de una sola vez ya porque no quiero tener problemas acá. ¿Ok? Miren. Vamos a reducir esto un poquito para que se vea bien lo mejor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner números enteros y aquí también ir. ¿Sí? Aquí vamos a hacer esto. Me va a servir para calcular el pago aquí. Es decir, aquí voy a obtener el pago de las horas que tiene esta persona acá. Lo mismo acá. Aquí voy a obtener el pago de los días festivos que laboró esta persona. ¿Sí? Mariel, ¿se entiende? ¿Se comprende? Sí, se compran. Ok, muy bien. Excelente. Ahora, después de esto, vamos a poner que el empleador da un bono. ¿Sí? ¿Sí? El empleador es buenísimo. El hombre o la mujer podría ser, no sé. Nos paga un bono. ¿Sí? Estamos. Ahora bien. Aquí me faltó algo y ustedes no me lo dijeron. Antes de anticipos, después de anticipos, vamos a insertar una columna. Miren cómo se inserta una columna en medio de estas dos. Me tengo que ir a la columna inmediata siguiente. A donde yo quiero que se inserte una columna, que es aquí. Le vamos a dar clic derecho en la letra, miren. Y aquí dice insertar, miren. ¿Sí? ¿Se fijaron? Y aquí le vamos a poner total de descuentos, miren. Ok. Vamos a combinar y centrar y vamos a ajustar, miren. Ok. ¿Ven? Y aquí qué vamos a obtener? Vamos a obtener los descuentos, miren. Y vamos a obtener aquí el total de incentivos. ¿Sabían ustedes de que las horas extra y días festivos laborados, a eso se les conoce como parte del incentivo? Porque se supone que no a cualquier empleado se le dan horas extra para que gane más. ¿Sí? Esa es la teoría, ¿verdad? ¿Estamos? Preguntas hasta acá de lo que hemos, de lo que se ha hecho. Solo estamos haciendo la cuadrícula, nada más. Yo tengo una consulta, ahí en la parte de anticipo vamos a asignar cantidades al azar. En anticipo, correcto, ya les voy a mencionar esa parte también, ¿ok? Porque donde estoy marcando como amarillo es lo que usted va a poner de información. Lo demás se va a calcular automáticamente, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. El bono también lo va a escribir usted porque no lo vamos a escribir de forma aleatoria. ¿Sí? Y el total de incentivos se va a calcular automáticamente. Ay, perdón, le puse amarillo y no era eso. Era eso. Va, luego del total de descuentos ya obtenido y del total de incentivos, ahora le vamos a dar por acá el sueldo neto, miren. Esto lo voy a seleccionar, voy a seleccionar ambas celdas, miren. Le doy combinar y luego le doy ajustar y puedo hacerlo más pequeño, ¿bien? ¿Sí? Y esto al final también se va a calcular el solito. No vamos a tener que hacer absolutamente nada más que introducir los valores. Vaya, pónganle mucha atención porque voy para donde están las celdas en blanco, ¿sí? Para el FFV, pregunta, ¿qué es el 8%? Yo le puse 8%, no estoy muy seguro cuánto es lo que el Fondo Social está cobrando ahorita por el, por el, de retención, pero yo le voy a poner 8%, ¿miren? Muy bien. ¿Cómo obtengo el fondo, el descuento, el descuento del fondo, perdón? ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando el sueldo por el fondo, miren que es el 8%, igual el sueldo por el 8%, ¿miren? Y le doy Enter. De 450 le van a retener 36 dólares. Y miren, arrastra, ¿ven? Y suelta. Y se calculan automáticamente, ¿ven? Yo sí, ¿se aplicó? Ahora, anticipos. Dígame, Juan. Perdón, no vi la fórmula que usó. La fórmula es el sueldo, que es el 3, por 8%. Gracias. Muy bien. ¿Alguien me podría decir qué son los anticipos? ¿Hola? Tal vez que se pidió algo de adelantado de la planilla. Exacto, adelantado. De toda esta columna, fíjense bien, de toda esta columna que está acá, le vamos a poner el signo de dólar. Voy a poner una cantidad aquí para ver. De esta, de esta columna, ¿sí? Solamente cinco personas pidieron un anticipo. Una pidió 100. La voy a poner ahorita. Yo elegí el azar. Otra pidió, dos pidieron 50. Una pidió 75. Y la última persona pidió 80. Así. Al azar. El resto tiene cero, miren. ¿Sí? ¿Estamos? El resto tiene cero, miren. Ahí ustedes póngannos al azar, no importa, ¿ok? Ahora, ¿cómo sería el total de descuentos, Jonathan? El total de descuentos sería la resta del sueldo. No, total de descuentos. Todos los descuentos acumulados. Ah, sería la suma del descuento de Liz. Ah, más. La E, la columna E y la columna X. Más, desde el fondo. Y hay que agregarle el de anticipo también. Miren. ¿Por qué? Porque aunque este tenga cero, puede que más abajo haya otros que sí tenga como estos. Miren. ¿Ven? Entonces, de total de descuentos a la pobre Luisa, le van a quitar, solo eso, 82 dólares. Miren. Miren. ¿Sí? Pobrecita, va a quedar sin piste. Miren. Y ahí va. ¿Sí? Vamos con, aquí, quiero que me ponga mucha atención. Y si no se comprende por la cuestión del tiempo. Lo vamos a ir dejando por fórmulas. Oye. Los días extra, las horas extra, las vamos a poner para todos igual. Ocho horas. Miren. Pónganlas ahí, por favor. Y días festivos. Los primeros días, tres. Y los últimos días, cuatro. ¿Sí? Los primeros, diez. Tres, tres. Hasta aquí. Y los otros, cuatro. Miren. ¿Sí? Y el bono. Todos van a recibir, de los primeros diez, van a recibir cincuenta. Y los otros van a recibir cincuenta. Miren. Yo quiero hacer de los segundos, dicen por ahí algunos. Entonces, fíjense bien. El pago de horas extra y el pago de días festivos tiene una fórmula. Se la voy a dar y la apuntan, ¿ok? ¿Sí? El pago de horas extra sería igual. Vamos a abrir paréntesis. El sueldo entre treinta, entre ocho. Miren. ¿Sí? Porque ocho horas se trabaja. ¿Sí? Ah, eran dos paréntesis, perdón. Vayan copiándolo, por favor. El sueldo entre treinta, entre ocho. Me va a dar el valor por hora. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Multiplico por el número de horas y lo multiplico por... ¿Por qué? Por dos. ¿Por qué? Porque es doble el pago, miren. Y por ocho horas me van a pagar treinta dólares, ¿bien? Vuelvo a poner la fórmula. ¿Sí? ¿Ya la copiaron? Yo sé que alguien ya se salió. Les voy a robar dos minutitos nada más. ¿Sí? Me avisan. ¿Jaylee? ¿Ya copiaron la fórmula? ¿María? Ya, ya la copié. Ok. Muy bien. Vale, voy con la otra fórmula. Es similar, miren. La voy a copiar. Control-C. Y me voy a venir a la nueva. Que es de pago. Pero en este caso lo que voy a hacer es quitarle esto, miren. ¿Sí? Y le voy a quitar un paréntesis porque muchos paréntesis tienen, miren. El sueldo entre treinta para obtener el valor por día se multiplica por el número de días que va a trabajar por dos. Punto cincuenta. ¿Por qué? Porque se le paga doble más el cincuenta por ciento. ¿Sí? Copien la fórmula, por favor. ¿Por cuánto dice ahí después de la K3? Dos puntos cinco. Dos puntos cinco. Sí. Se va a multiplicar por dos puntos cinco primero porque es doble y además más el cincuenta por ciento. Por eso es el punto cinco. Ok. Si yo tuviera que, hubiera tenido que poner por cincuenta por ciento. Y es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya lo copiamos? Sí. Y termino con lo que ustedes van a hacer rápidamente, miren. El total de incentivo que sería el pago de horas extra más el pago de días festivos más el bono, miren. Una suma igual el pago de horas extra más el pago de horas extra más el pago de días festivos más el bono, miren. Y aquí está el total de incentivo. Le van a dar algo bonito, miren. Y el sueldo neto que sería entonces. Ahora sí, Jonathan. El sueldo menos los descuentos más los incentivos. Eso lo hacen ustedes ahí, miren. El sueldo menos los descuentos, el total de descuentos más el total de incentivos, miren. Le dan enter y se le van a pagar bonito a los muchachos, miren. ¿Sí? Les voy a poner la fórmula acá y eso sería todo. Les voy a poner la fórmula acá. ¿Cómo se llama? La clase del día de hoy. Me disculpan por la toma de tiempo por ahí, ¿verdad? Pero si no, no íbamos a terminar a tiempo, ¿verdad? Así es que les voy a tomar la asistencia y en un momento les voy a mandar la asistencia para que se apunten, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, les voy a tomar la captura. Yo sé que estuvieron otras tres personas, pero se desconectaron. Porque se les fue el internet por ahí, ¿ok? Bueno, entonces terminen de hacer el ejercicio, señores. Y nos estaríamos viendo el día de mañana a esta misma hora, ¿oyen? Así que les agradezco mucho. Ya les voy a pasar el enlace para la asistencia. Gracias. Gracias. Gracias para todos. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.